Largaron el premio Malibú Spring, primer turno. Asume la delantera por el centro de la pista, el número 7, Care4U. Por dentro viene fuerte, L2, Navaja, oculta la tercera ubicación por el lado exterior, el 10, Cima de Areco. Cuarto lugar, viene ganando terreno y mejorando el 8, SAC Checktivist. Descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia, el 3, Ceniza, Pampa, cuerpo de ventaja sobre el 7, Care4U. La tercera ubicación y por el lado exterior corre el número 10, Cima de Areco. En cuarto lugar lo hace y por el centro de la pista, el 8, SAC Checktivist. En quinta posición queda por el lado exterior de la pista, el 9, en Offspring. Luego lo viene haciendo y por el lado interior, el número 1, Amasa. Pasaron ya la señal de marcatoria de los 800 metros, mitad de la carrera. En la vanguardia lo hace L3, Ceniza, Pampa, mantiene pequeña ventaja sobre el número 7, Care4U. La tercera colocación, en tercera línea, viene corriendo el 10, Cima de Areco. Cuarto lugar por dentro para el 8, SAC Checktivist. Recta final, 600 metros para el disco. Siempre el 3, Ceniza, Pampa, mantiene ventaja sobre el 7, Care4U. Que insiste sobre la puntera abierta, gana terreno el 10, Cima de Areco. En la cuarta colocación lo hace por el lado interior, el 8, SAC Checktivist. Abierta corre el 9, en Offspring, últimos 350 metros se juntan en lucha. L7, Care4U, la viene igualando y la supera abierta, el 10, Cima de Areco. Y se lanzan fuerte por el lado exterior de la pista, el número 1, Amasa. Último 100 metros de carrera, el 10, Cima de Areco. Saca clara ventaja, pocos metros para el disco. Se impone el 10, Cima de Areco. Dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Amasa. Y cruzaron el disco.